Muy buenas, somos Jevin94, subimos vídeos como vemos aquí de pronósticos de partidos importantes, Pokémon Showdown, FIFA y otros juegos, y le podéis dar al botón rojo suscribirse para que os llegue todas las notificaciones. ¡Hola! Aquí estamos, un capítulo nuevo de Pokémon SoulSilver, RandomLoke, capítulo 5. Y sale en un pico ahí. Ahí estamos, 5, 5. Venga, vamos ahora a la Torre Vespra, tenemos que capturar, intentar pasárnosla, y después Jinkgo. Aquí nos vamos a complicar mucho la vida, en la Torre Vespra. Esto lo vamos a hacer simplemente para debelear un poco antes del gimnasio, que tiene que llegar mínimo a nivel 13, o sea, máximo. Máximo a nivel 13, todo daño, y los demás dos niveles por debajo por fuerza. Si es un nivel, quedarían descartados totalmente en el equipo. Aquí hay luchas, y lo más importante, un Pokémon salvaje. Y varios objetos, ojo, ¿no? Y varios objetos. Habría que coger alguna poción. Que va a poner el Totoderole. Ponga más, joven. Ponga más, joven. Y el Pokémon que podamos capturar en esta ruta, conformaría ya los 6 del equipo. Que por ahora... Que por ahora el equipo es una locura. A veces tiene 3. Macho, macho. Uff. Por lo menos no es una evolución segunda ni tercera. ¿Qué le vas a hacer? ¿Cuándo está más? Somos más rápido. Vale, vale, vale. Somos más rápido y tenemos dos niveles más. Salta, 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 falla. Falla y se cae. Falla y se cae. Dios, aquí está mitad de vida por lo menos. Está muerto. Bien. Bien. Bien, Light. De puta madre. Light es un Pokémonaz. 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 Nivel 6. Está en el nivel 3, tampoco está en el nivel 3. Sheldon. Uff. Da igual, tengo... Ahí digo yo. Tengo canto helado. Es una evolución de vago. Es tipo dragón. Sí, canto helado. Porque ya está, este ya se va a la mierda. Además somos 3 niveles más. A veces nos da más experiencia por ser segunda evolución. Y puede llegar a subir a nivel 7 por lo menos. Pues el mambo es bueno, bien desbleado. Es una locura. Es una locura. Vale. Minus. Ese tiene que ir a la mierda. Es tipo eléctrico. Sí. Pues es caballo, adiós. Adiós, chaval. Adiós. Se ha follado... A los 3, ¿eh? A los 3. Y no le han quitado nada de vida. Electrocañón. Lo voy a catar. Vale, mía. Ese minu se va por una avenida. Sí. Vale. De momento están todos intactos. Yo seguiría con Light. Sí, sí. Bien, bien. Hasta que en el nivel pueden llegar ahora mismo. Para no estar bloqueados. Un nivel más. Un nivel más. Light, un nivel más. O sea, nivel 8. Y el Verilum no podría subir más. ¡Pokemon! ¡Pokemon! Vale, primer Pokémon de ruta. A ver qué sale aquí. Un carajo grande. ¿Tú cómo lo ves? Nivel 3. No está mal. Lo vamos a capturar. Vamos a intentarlo. No, o sea, mal. A unas malas. Nuestro sexto Pokémon. No es muy fija. Esquema. Y te dibuja, ¿sabes? Y me dibuja otra vez. Me borra y me dibuja. No es mal Pokémon tampoco, pero... Un sharpido. Un sharpido ya, pero... De agua tenemos, por ejemplo, al Feraligator. O al todo. Este se ha maquillado en el PC. Si muere Feraligator, te lo pone Max. Uf, nada. ¿De suplente? Sí. Cantolado. Otro cantolado. Es que te lo ha hecho él a ti. Sí. Tiene buenos ataques. No está bien. Sí, tú sabes, no está mal. Lo podría haber traído a la Mayagol. Que es para los tipos de agua y bicho. Ya, pero con poca vida no creo que se resista. ¿Y eso? Joder. ¿En serio? No se le da la Mayagol y ya está. Y esta la quito de en medio. Y del pulso. Uf. Fue un ataque, fue un ataque. De momento, tipo agua y tipo lleno. Los ataques. Y esquema que no sé para qué servía. Esquema que es Paribuá. Toma. A ver, si lo capturamos, sería de momento nuestro sexto Pokémon. Pero no lo vamos a usar de momento. No. Al igual que a Galladee y al otro, de momento no lo podemos utilizar. Bien. A ver si lo debilamos más adelante. Fuera de cámara. Carabaña. 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 Pues este es nuestro sexto Pokémon. ¿Cómo se va a llamar? Bocaíto. Bocaíto. Agua siniestro. No está mal. Bueno, algo es algo. También es bueno tener un tipo siniestro. ¿No lo tenían? No. Pues entonces ahí. De momento se va a quedar en el equipo. Pero en cuanto consigamos uno mejor, se va al PC. Vamos a ver. Este es el carnet del PC. ¿El carnet del PC? Sí, sí, sí. Bajo la escalera. Porque se es indesuro. Vale. Vamos a seguir avanzando en la carrera. Aquí hay un objeto. A ver qué es lo que es. Polvo de tela. Ay, asco. ¿Qué asco? A ver si salen pociones. Porque a lo mejor Ale está randomizado. No sale. Hombre, está randomizado todo. Tanto lo bueno para lo malo. Vale. Hay que luchar en el segundo combate. Ya al siguiente pondría todo para que suba un poquito. Vale. Sigue vamos en el ataque. ¿Ese ha tocado? Sí, pero un poco. Por lo del caravana. Por lo menos vamos a matar un Pokémon. A ver. A ver quién lo saca y cuántos tiene. Ayuda a este hombre con tres. Prepárate para un desafío. Lino. Nivel tres. Tiene tres Pokémon. ¿Cuántos lados? Se lo debería cargar a nivel 8 ya. No sé yo que lo mate. ¿Cuánto lo quita? A nivel 7. Uff. Casi, casi. Venga patada. Uff. Buen gol, pero buen gol. Ya está. Ya sí he quitado a este ya. Llegado. ¿Quién va a sacar ahora? Pues Totoday. Totoday puede llegar a nivel 13. Si no queda cancelado para el gimnasio. O sea, para el líder del gimnasio. 81. Vale. Stilix. Oh, cuidado. Tipo Roca. Roca 0. José puede subir un nivel más. José. ¿Qué puede subir un nivel más? ¿A qué nivel está todo ahí? Calamardo. Al 10. Al 10. Pues yo digo que por ahora no está cancelado. No, por ahora no. Pues lo que te digo. Pero en cuanto suba nivel 9 queda cancelado. Patana baja. Se lo carga. Bien. ¡Apá! Bien. ¡Qué bien! No entiendo que están saliendo unos Pokémon contra los rivales. Un 126. Nivel... ¡Cancelado! Ya queda cancelado. Sí. Corpulencia no. Esto no lo está bien. A ver, fuera. No, no lo que me aprende. De momento este combate lo puedes seguir jugando. Carnivine. ¿Te puedo plantar? ¡Hombre, Light! Con canto helado solo carga. Por eso te digo. ¡Ni, nini, nini! Vale, pues Brel. De momento ya no podría jugar más. Sí. Tanto abajo. Ahora lo que deberíamos hacer es poner al Totoday. Y suba un par de niveles. Porque tampoco los quiero subir al nivel 3. Porque es como si... Como suba al nivel 3 y no lo puedo jugar con los súbditos. Pero yo creo que los súbditos te lo puedes saltar o dos. Creo. ¿Te lo puedes saltar? Creo que sí. Sube, 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 sube. Y... Vale, vale. A lo gusto. Totoday. Ahora te toca. Vale, pues ahora ponemos al Totoday. Seguimos luchando la Torre Verprud. Y creo que vamos a conseguir aquí la Torre Verprud. Entonces ya te da destello, pero cierrando. No sé si es destello. ¡Uh! Otra cosa. ¡Uh! ¡Uh! Otra cosa. Sube. Otro objeto. A ver qué es lo que es. Hierba única. ¿Eso qué es, ché? Y no, no lo hemos encontrado ya dos veces. Sí, es verdad. Por la primera vez que lo veo en toda mi vida. Y yo, ¿eh? A ver qué podía haber salido, aparte de... Segundo Pokémon de ruta que ya lógicamente no se puede... No se puede capturar. La campana esta que noció por culo en el episodio anterior. ¡Dájate a la mierda! ¡Hobby! A ver... ¿Abajo hay más combates o qué? Sí, sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! Bueno, a ver qué Pokémon salga de mí. Aquí sale un... ¡Porygon! ¡Porygoncita! Ya esto hubiera sido otra cosa, ¿eh? Nivel 5, además. Sube el ataque. ¡Uy! ¡Qué puta locura hubiera sido Porygon! Mala suerte. ¡Mala suerte! Venga, combate. Después de este combate vamos a ir a... ¿A cura? Depende de cuánto nos quita el payasoche. El payaso. Vale, ahí queda una escalera más. Yo recuerdo que eran después como 3 o 4 combates finales. Sí, sí, sí. ¡Diugo! No tenemos nada, Vandalú. Nada de nada. ¿Qué es tipo hielo solo? ¿O tipo agua? ¿Hielo o agua? Pues... Brelum. No puede. Ahora, el mismo tiene nada de tipo hielo. Y el Brelum se lo puede cargar tranquilamente. Uff... Aquí está, ¿eh? Ayuda. ¡Chispazo! Adiós. Vale. ¡Uff! ¿Qué poco la ha quitado? ¿Me da la bomba? ¡Vamos! ¡La falla! Es que no la falla, ¿eh? Es un momento importante la va a fallar. Sí, tú lo sabes. Acuérdate. Cuando el lock está en sus manos. Sí. Ahí la va a fallar. ¡Qué grande calamardo! 112. No supera 11. Sí. Vale. Ya el 1 ya puede jugar. ¡La bomba! ¡Ya! Te aguanto por el 1 puede. Chincho. Agua eléctrica. Agua eléctrica. Adiós. ¡Uff! ¡Oce! ¿Me estás host? Sí, host ya puede jugar. Espera, host, host. Cuando comer coco y saca host. De todos modos, que sea eléctrico no sé si significa que tenga ataque eléctrico. ¡Bomba Germen! Puede tener un tipo fuego. Perfectamente. Está bien. Golpe crítico. Host se revienta. Espero que no suba el 10. Ahí está. Marky. Tiene que seguir. No sé. Pues con este ya creo que va a subir. Espero que no. Bueno, un puto Marky de mierda. No sé. Ese lo debería de cargar fácilmente. Adiós. De momento tenemos shetado. A calamar. Uy. A Jose. Y los demás pasando. Y amamos Juan. Los otros te lo tenemos super olvidado. Deberíamos deblear fuera de cámara. Vamos a asomarnos. Vamos a asomarnos. Para que venga otro Pokémon. ¿Qué es un? ¿Qué es un? Un 4-spit. Un 4-spit. Menos mal que no ha salido este tú. Lo vivimos tranquilamente. Vamos a hacer un combate más. Y aquí lo dejo. Corre. Corre, Ose. Corre, ose. A ver que lo que tiene es a Poké Ball. ¡BANDAFOKUS! Importante. Importantísimo. Eso es clave. Voy a mirar a quien se lo puede dar ya. Puño suerte. Potencia más. Y el baño. Es de un uso inmediato. El primer turno. Es de un uso y debe llevar un poco. Puedo empezar. Banda Focus. Mira esto es para dar dinero. Eso es para venderlo. Vale. A quien se lo va. Calamardo, Jose, Light. Yo solo daría por ejemplo a Calamardo. Que va a jugar ahora. De primera. Aunque yo solo haría este combate. Uno contra uno. Con todo el Calamardo. Y en el segundo Pokémon cambiaría a Light. Para desplegar otro poco. Porque necesita subir ya. Este. Ese. Bueno osea nos saltamos uno. Vale. El último combate del día. Es que nos deberíamos de saltar combate. Último combate del día. Uno contra uno. Uf. Natu. Nivel 6. Vale. Hidrobomba. Viva tú. Viva tú. Viva tú. Calamardo. Que grande Calamardo tío. Que grande Calamardo. Vale. Viva tú. ¿Viva tú. ¿Viva tú. Viva tú. Le ha bajado la defensa pero la pela porque ya va a morir. Viva. Viva tú. Vale. De momento el equipo, brutal, brutal, a mi me está encantando. Si hubiésemos tenido la Kazan, más todavía, pero me está encantando. Vale. Vale, hemos ganado dinerito. Tengamos para una Pokeball. Yes. Saca la mano, Juan, y combate otra vez más, me acuerdo. Vamos a seguir con este, tenemos a vernos a tope de vida. ¿Para adelante? Para adelante. Nos saltamos a este, el de la derecha, y vamos directamente para el gordo. Mañana. 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 Y deberíamos de deblear. Último combate del día. Que tengamos a los tres olvidados. Y eso no es bueno. Último combate del día. Un Pokémon. Contra uno. Pineco. Vale. Os voy a cuidar porque estos son los que más por Krudan. Hostia. Que después pueda un ataque gordo. ¡Nos voy yo! ¡Qué tío más grande! Es increíble. Lo de Calamardo es increíble. Es que no falla. A defender. Uff. Se sube la defensa a saco. No me gusta eso. Que está subido. Se agarra por la defensa a saco. Uff. Un Burbuja se lo debería de cargar. No. Se ha subido la defensa. No lo vamos a matar. Espérate que va a dar por culo el Pineco. Espérate que va a dar por culo el Pineco. Espérate que va a dar por viento plata. Espérate. Espérate el Pineco. Uff. Es increíble. ¿Cuánto quita? Cuatro. Vale. Sí. Dos Burbujas. En teoría. Dos. Y da y vuelta. Ojo. Espérate. Espérate que esto duele. Espérate que esto duele. Vale. Es que los Pokémon que después realmente no tienen un nombre de ser importante solo que tienen todos los ataques concentrados. Ya está. Se acabó. Nivel 11. Ya está. Ya está. Vamos a dejar el capítulo aquí. Ya aquí, ya aquí, ya aquí. Vamos a curar y peleamos contra el líder de estos. Vamos a curar fuera de cámara y ya después el siguiente episodio va a ser contra el líder de aquí de la Torre Belpro. El gimnasio. El gimnasio. El gimnasio intentamos hacerlo entero, saltándonos o lo que sea, pero en el episodio de mañana vamos a intentar tanto el líder de aquí de la Torre Belpro como el líder del gimnasio. Yes. 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 Pues vamos al tope. Mañana nos vemos. Nos vemos con un episodio que promete demasiado. Joder. Así que dale like. Sí hombre. Mucho amor. Sí hombre. Suscribiros. Sí hombre. Que no lo estáis suscritos. Que yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. Los millones de personas que están viendo esto no están suscritas. No están suscritas. Esto no es normal. Los normal millones de personas no están suscritas. ¿Cómo puede ser? Es que es denigrante. Vete a la mierda. Vete a la mierda. Y nos vemos mañana con más. Adiós. Adiós.